Ayer se produjo la conferencia que dentro del marco de la celebración del 246 aniversario dio el general retirado Jorge Radamés Orrillo Osuna. Él hablaba de los aportes de San Francisco de Macorí como ciudad, como etnia, como grupo, ¿no? A la restauración de la república y hablaba de manera muy vibrante de ese héroe local nuestro, héroe nacional, pero que es nuestro, que es Olegario Tenares de Jesús. Nacido en Yaiva y falleció en 1907. Olegario es, indudablemente, fue un gran guerrero. Y aprovechar para invitarles a escucharnos y acompañarnos el jueves próximo, ahora, mañana, mañana jueves, en la charla que editará Iván Gatón, el futurista, como yo le digo, porque, bueno, lo que él hace es básicamente presentarnos lo que va a ser el futuro, producto de su análisis geopolítico. Así que es una charla sumamente interesante, geopolítica para entender el mundo contemporáneo, así se llama. Y les invito para que estén mañana a las 6 en el Círculo Social Juan 23 para escuchar a Iván Gatón. Y recuerden que tenemos varias actividades durante todo el mes de septiembre en conmemoración del 246 aniversario de San Francisco de Macorís. Miren, en el día de hoy se cumple, es una fecha interesante porque hay dos acontecimientos que, de alguna manera, conmovieron el mundo americano. Me refiero a lo ocurrido, vamos con la más vieja, que fue en 1973, en Chile, el derrocamiento de Salvador Allende. Allende, un presidente que había llegado por voto popular al poder en Chile, pero un médico del litoral comunista, en un momento en que los Estados Unidos estaban, de alguna manera, detrás de evitar gobiernos comunistas en América Latina. Y al cabo de un tiempo, a unos dos años de gobierno, pues Allende fue derrocado por Pinochet Herarte, el general Pinochet. Fue algo sumamente terrible porque fue un bombardeo al Palacio Nacional de Chile. Y en ese bombardeo falleció el presidente porque él asumió la responsabilidad de la defensa de su gobierno, fusil en mano. Y hay una famosa frase que él decía, y si podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con la muerte, ni con el miedo, algo así. Y decía él, desde radiando, hablando por radio, desde el Palacio Nacional de Chile, fue muerto. Bueno, y lo otro es historia. Se instauró una dictadura, esa dictadura persiguió a todo el que olía a Allende, incluso a Orlando Letelier, y eso los americanos no cobraron por eso. Orlando Letelier fue muerto en Estados Unidos, en un atentado contra su vida, Orlando era el ministro de, creo que de Relaciones Exteriores del gobierno de Allende, y murió en Estados Unidos. Pasó algo parecido a lo que hizo Trujillo con Rómulo Betancur en Venezuela, pasó en Estados Unidos, y definitivamente eso pasó sin pena ni gloria, porque todo el mundo sabía que fue el gobierno de facto de Allende. Posteriormente, en el año 2001, un 11 de septiembre, la Torre Gemela, el Centro Mundial del Comercio Norteamericano, en Nueva York, fueron atacadas por un comando terrorista liderado por Osama Bin Laden, desde la clandestinidad. Los norteamericanos a partir de ahí se emplearon a fondo para lograr ubicar y eliminar a Osama Bin Laden, no lo iban a dejar vivo. Y la verdad que ese acontecimiento puso al mundo de rodillas, porque estamos hablando de la potencia más grande del mundo, que se ve atacada en su propio territorio de la manera como fue. Y eso indudablemente que creó una tensión enorme. La gente pensó, aquí comienza la Tercera Guerra. Incluso muchos pensaron que era el inicio de esa declaratoria de guerra cuando atacaron las Torres Gemelas. Fueron aviones suicidas que obligaron a otros a suicidarse, a los pasajeros de esos aviones. El último que chocó con la torre, creo que era un avión de Delta. Los otros eran de American Airlines. Definitivamente fue un momento de mucha tensión mundial, de muchas situaciones. Y la gente temió volar, la gente temió montarse en un avión durante un tiempo. Aunque bueno, luego esas resacas fueron pasando. Dos acontecimientos importantes en América Latina. Yo pienso, ¿qué nos han dejado a nosotros como enseñanza? ¿Qué nos han dejado como enseñanza? Primero, paradójicamente, la economía chilena mejoró con Pinochet. Realmente hay un criterio de que en los gobiernos de fuerza las economías mejoran. Porque lógicamente no hay esa apertura y la gente no puede hacer lo que le da la gana. Ahora, uno piensa, bueno, ¿ese es el estado natural del hombre o no? Bueno, pero eso es ya un tema para aplicarle un poquito más de filosofía. Y el tema de la Torre Gemela, eso fue el momento y luego el mundo volvió a su estado anterior. Los americanos siguen haciendo acuerdos con aquellos que les son afectos, aunque sean terroristas. Los norteamericanos no tienen amigos. Los norteamericanos tienen intereses. Dice Arjona que tienen de todo, pero nada, lo han pagado. O sea que no deja de ser una gran verdad. Bueno, era el recordatorio del día de hoy, 11 de septiembre, y la verdad que son dos acontecimientos que nos deben llenar a nosotros de reflexión en el sentido de ver si las cosas que provocaron aquellos no se vuelven a repetir. Gracias. 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 Gracias.